Bueno, las obras que vamos realizando hasta el momento fueron que empezamos con el cercado por la parte de Gutiérrez Ruiz que vamos avanzando y el acceso nuevo que se está haciendo por esa misma calle e hicimos la limpieza del lago que se sacó todo el barro que había, el sedimento que teníamos hace unos cuantos años y se empezó a tirar relleno, tosca, hacer un suelo firme para después empezar a reparar, como vemos acá, todos los bordes del lago estamos limpiando esa parte, se va a limpiar la isla se va a reacondicionar y después se va a volver a llenar con agua para que tenga el funcionamiento que tuvo en su momento y en el lago tenemos por lo menos un par de meses más calculo que vamos a tener porque queremos hacer una limpieza total después de ver de llenarlo, reparar las compuertas para el funcionamiento y tenemos que reparar las dos compuertas la limpieza de la Venus que tenemos un artista que se va a encargar de limpiarla y después, bueno, una vez que terminemos con el lago seguimos con la pista que ya estamos avanzando bastante ya va avanzado, ya sacamos todo lo que había descendido de la pista y estamos haciéndola nueva va a quedar completamente nueva y después de eso vamos a hacer las tareas de reparar los baños bueno, la idea es esa, es poder tener un cuidador para poder empezar a hacer todas las plantaciones que tenemos que tenemos unas 200 plantas más o menos pensados traer para plantar pero primero que nada queremos tener un cuidador para que no tengamos problemas de que desaparezcan las plantaciones por eso es que estamos haciendo el cercado que también la idea es poder terminarlo cuanto antes dejar los accesos terminados y bueno, con un cuidador para poder manejar el correcto funcionamiento que también estamos haciendo el cuidador para poder manejar el frío